Eres linda, eres adorable, también impresionante Tengo problemas para pensar en alguien que no seas tú Sorrojando y temblando, oh titán, eres tan impresionante Y creo que soy yo gay Está bien, ya terminé Esto salió mejor de lo que esperaba Solo sé que luz se le va a encantar Porque eres tan bonita Porque las brujas tan bonitas deben ser tan intimidantes ¿Ah? ¡Batata! ¿Qué tal? Hola Pastilla, yo solo pasaba por aquí Ya veo ¿Qué tienes ahí? Esto es solo un pequeño regalo para ti, mi humana favorita Ese no es otro país de hadas, ¿verdad? Porque Eden me dijo que los niveles altos de azúcar sacan mil lados más salvajes o algo así ¡Oh no! Encontré esta nueva receta y inmediato pensé en ti ¡Mira! Amity, esto no es lo que creo que es, ¿verdad? No exactamente, pero por lo que me dijiste tiene el mismo sabor, textura y consistencia de eslang humano de que siempre hablas ¿Por qué no pruebas una y la comprueba tú misma? Um, um, está bien Ah... ¡Ay Dios! ¡Sami! ¡Está delicioso! ¿En serio? ¿De verdad lo crees? Son como los hace, mamá Voy a agarrar otro, están muy buenos Me alegre mucho que te guste En realidad es un receta antiguo de mi familia La receta de mi abuela Las barras de preyocos crujientes ¿Mmm? Oh... 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 ¿Luz? ¿Qué pasa? Ay no, había un pelo en ese, ¿verdad? Yeti, I'm too late para cocinar por tu mano Número 1 Asegúrate de usar una red para el cabello No, 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 no ¡Gracias!